La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha apuntado que el Partido Popular recorrerá la región este verano para evaluar el primer año de legislatura de la mano del municipalismo. Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios, tras el Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha llevado a cabo en la sede regional donde Hernández ha afirmado que, como es habitual, desde que Paco Núñez es presidente del partido, el Partido Popular no cesará su actividad durante el verano. Desde el Partido Popular han anunciado que realizarán más de un centenar de visitas durante las próximas semanas por toda Castilla-La Mancha para evaluar de la mano del municipalismo el funcionamiento de la región. Hernández señala que son conscientes de que existen dos modelos muy diferentes de gestión. El primero es el que representa el PSOE y Emiliano García Pagé que gobiernan Castilla-La Mancha. Y el segundo es el que representa el Partido Popular con su presidente regional Paco Núñez a la cabeza y con los ayuntamientos. El presidente Paco Núñez ha trasladado que durante este verano, y como ya viene siendo habitual, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha no vamos a cerrar ni a cesar nuestra actividad como viene siendo habitual desde que nuestro presidente regional Paco Núñez es presidente del partido. Durante este verano, tal y como se acaba de aprobar en el comité de dirección, lo que haremos desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha es recorrer los principales municipios de nuestra región, los diferentes miembros de la dirección regional para evaluar sobre todo el primer año de esta legislatura en todos ellos y seguir conociendo de primera mano sus necesidades. Y por lo tanto, puedo anunciarles que vamos a realizar más de un centenar de visitas durante las próximas semanas por toda Castilla-La Mancha. Nos preocupa mucho evaluar de la mano del municipalismo el funcionamiento de nuestra región.